Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Del señor Amancio Torres, que es un hombre verdadero Él tiene su aserradero en los méritos altares Donde reparten madera por toditos los lugares Cuenta con su bronco blanca, también tiene un gran marquís Por Durango y Sinaloa se pasea muy feliz Él es un hombre muy listo, no se le puede negar Tratándose de dinero, nunca se sabe rajar Él tiene muchos amigos, porque nunca se ha rajado Del caballo a los altares, muchos ya lo han comprobado Le gusta ganar la banda, también música norteña Los ciclones del arroyo le tocan tremenda ausencia El señor Amancio Torres es un hombre muy tratable Gente rica y gente pobre, para el todo son iguales Vuela, vuela palomita, vuela alto y no te rajes Estos versos son compuestos para Amancio Torres Jaques Quilómetro once sesenta Quilómetro once sesenta Quilómetro once sesenta Carretera nacional Arturo Garza Treviño Arturo Garza Treviño Tragico fue su final Depositó su confianza En su carro muy ligero En su alma En su alma llevaba el ansia de estar en Nuevo Laredo Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en su alma Pero en el once sesenta Pagó todos sus delitos Música Solo Dios presenció el cuadro Música Esa es la verdad sincera Música Música Voló como ochenta metros fuera de la carretera Música Terminaron sus pastores Música Música Él murió en el hospital Música Música Y ante las autoridades Ya no pudo declarar Música Ya con esta me despido Música Demostrando mi cariño Música Música Aquí termino La historia De Arturo Garza Treviño Música 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 Válgame el santo niñito Anda buscando a Julián Música Música Lo buscan dos oficiales Yo no sé que le quedará Música Estaba Julián del Real Platicando con Herrera Música Música Herrera estaba por dentro Y Julián del Real Y Julián del Real Música Música Cuando llegó un oficial Oiga usted es Julián del Real Música Si señor muy a la orden Le contesta don Julián Música Música Dice el general Iturbe Que vaya usted para allá Música Vámonos juntos los dos Yo no sé que le quedará Música Al dar vuelta en una esquina Julián le dice a un soldado Música Música Préstame tu arma un momento Te beso en oro sellado Música Música No Julián no te la presto Porque a mi también Porque a mi también me matas Música Música El soldado se descuida Y Julián se la arrebata Música Se agarraron a las luchas Con muchísimo valor Con muchísimo valor Música Música Ya se la quitaba Fuerzas Ya no le pedía favor Música Música Ahora si gallineritos Que robaban donde quiera Música Ya murió Julián del Real Valiente León de la Sierra Música 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 Año del 91 Catorce de mayo Catorce de mayo el día En los Mochis Sinaloa El doctor Rendón Morió Música Música Dicen que lo asesinaron Porque no salvo un paciente Música Que venía muy mal herido Y fue sentenciado A muerte Música Le dieron siete balazos Siete balazos De muerte Lo agarraron Por sorpresa Él no esperaba Esa suerte Música Música Los doctores No son dioses Los médicos Son humanos Música Hacen todo Lo que pueden Hacen todo Por salvarnos Y eso muchos No lo entienden Y hasta llegan A matarlos Música 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 Doctor Alfredo Rendón Lamentaremos Tu muerte Siempre te recordaremos Pues salvaste Mucha gente Música Música A veces no lo lograbas Pero es la ley De la vida Y demostrabas dolor Cuando un paciente Partió Música Música Los doctores No son dioses Los médicos Son humanos Música Música Hacen todo Lo que pueden Hacen todo Por salvarnos Y eso muchos No lo entienden Y hasta llegan A matarlos Música 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 Caramba Yo soy su rey Mi caballo es el segundo Música 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 Ya no sé Ni a dónde iré Ni cuál será Mi destino Música Música Me andas siguiendo la ley Por toditos los caminos Música 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 Yo soy Ignacio Bernal Que me pide en vivo muerto Música Música Me andan queriendo asustar Con el petate del muerto Música 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 Gritando Viva Bernal Los hombres que son valientes Música Música Alguien le corre a avisar Bernal ahí viene la tropa Música 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 Aquí los voy a esperar A ver vea como nos toca Música Cuando el gobierno llegó Se le echaron como rayos Música 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 Matando a Ignacio Bernal Y también a su caballo Música 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 Coyotita en Sinaloa Donde naciera una fiera Música 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 Mataron a Fidel Charo Como si fuera un cualquiera Lo sacaron de su casa Música Música Lo llevaron a la sierra Música Música Lo llevan a Mazatlán Como si fuera un convicto Música A los tres días lo encontraron Lo torturaron todito Los asesinos malvados Música 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 Se ensañaron con el viejito Música Música Tanto que lo torturaron Las dos piernas le quebraron Pero también sus dos brazos A golpes le destrozaron A golpes le destrozaron No conformes con aquello Música Sus partes le separaron Música 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 Lo abandonan en la sierra Cerca de Coyotita Música Música Lo descubren los del rancho Lo llevan a sepultar Tenía varios navajazos Música Y empezaba a apestar Música Y del charo era hombrecito Él se sabía defender Él se sabía defender Lo sacaron de su casa Por causa de una mujer Pero dejaba un retoño Música Para vengarse por él Música Voy a cantar un corrido De un amigo muy querido Música Música Que lleva por nombre Pedro Hernández por apellido Cien por ciento Sinaloense Pa' todo es muy decidido Música Del sitio Badiraguato Muy jovencito se vino Música Música Y se cruzó la frontera Pa' los Estados Unidos Se dedicó al contrabando Por azares del destino Música En el año ochenta y cuatro Cuando menos lo esperaba Música Un martes ocho de octubre Allá en Las Vegas, Nevada Lo detuvieron por narco Con cien kilos que llevaba Música Tres años estuvo preso Música Y el día quince de mayo En el año ochenta y siete Hay entender colorado Se fugó de la prisión Por ser un gallo jugado Música Música Cuando se brincó la varga Un carro ya lo esperaba Música Música Un lujoso carro negro Que una dama manejaba Solo el llorido de llantas Se escuchó cuando arrancaba Música Hay mujeres muy valientes Y lo digo con razón Música Música Una joven muy bonita Música 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 Ella ya estaba de acuerdo Para darle un aventón Música Hay rinches del otro lado Música Yo los quiero ver correr Dicen que está en Sinaloa Si quieren volverlo a ver Hay varios cuernos de chivo Si quieren vengan por él Música 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 Voy a cantar un corrido De dos caballos ligeros Música A la purísima fueron El balazón El balazo y carretero Música A las cuatro de la tarde Ya se encontraban Reunidos Música 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 Para jugar la carrera Que ya se había prometido Música Jugando en Santo Domingo Una carrera anterior Música No se disiparon dudas Música Que caballo era el mejor Música Música Uno José Luis Carrera Música El magnate del balazo Música 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 El otro Francisco Heredia Mágnate del carretero Y quien por su mala suerte No pudo llegar primero Música 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 Era un ocho de diciembre Se apostó mucho dinero Música Música Cuando le ganó el balazo Al caballo el carretero Música Música Gritaba el güero González Al señor don Federico Música 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 Si no gana tu caballo Mejor que lo hagan chorizo Música Música Ya con esta me despido Dice don Francisco Higuera Música Música Nos vemos Arturo Rosas Cuando salga otra carrera Música Dice Rafael Tabuado Música En carreras soy primero Música Música Cuando yo llego a los tastes Me gusta apostar dinero Y así termina el corrido Del balazo y carretero Música Música La historia de este corrido La historia de este corrido Es Sinaloa Del rancho de Barote La historia es de Anselmo Fierro Y en versos los cantaré Música 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 Traía, fumaba cigarro de hoja, que él mismo se los hacía Usaba pistola escuadra, y por fuera la cargaba Y al vérsela a un subteniente, quería que se la entregara Y al ser montesenteniente, dijo por qué la portaba Le contestó el subteniente, a mí no me importa nada Me entregas esa pistola, porque a mí me da la gana Y si te pones al brinco, te va a llevar la cordada Anselmo le contestó A sus soldados se atiene, mas yo no les tengo miedo Y ni creo que a mí me lleve El arma no se la entrego, quítemela usted si puede Anselmo se tiró al suelo, y rodando con destreza Mató a los dos soldados, causando muchas sorpresas Y al subteniente le puso, tres tiros en la cabeza La ley lo anduvo buscando, sin hallar su paradero Anselmo estaba en la sierra, y allá en un aserradero Decía que no le tumbaron, ni la pluma del sombrero No, no, no! El 19 de octubre del año 92 Orokinaga, Chihuahua, Lupe Vegas, Estrellón Haciéndose mil pedazos, él junto con el avión Él venía de la frontera, del estado de Chihuahua En su avioneta de lujo, muy tranquilo piloteaba Pero con tan mala suerte, que la muerte lo acechaba Muchos dólares traía, en su avión particular Fue en una noche de lluvia, cuando se vino a estrellar Su cuerpo fue recogido, en el fondo de un costal Sus restos fueron traídos, hasta el ranchío del Chalate Pues antes de que muriera, mucho le encargo a su madre Yo quiero ser sepultado, a un costado de mi padre Todo lo alto de la sierra, el cepillo siempre andaba Reconocido piloto, donde quiera aterrizada No le importaban tormentas, ni la nieve congelada Oigan ustedes señores, porque no lo entiendo yo Que de un ataque cardíaco, por eso se desplomó Pero que raro mi amigo, que el avión no se quemó Ya con esta me despido, por los saltos de la sierra Esa famosa violeta, ya no cruza las fronteras Porque ella se hizo pedazos, el cepillo Lupe Vega No le importaban tormentas, ni la nieve congelada No le importaban tormentas, ni la nieve congelada